Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Mates, Física y Química. Bueno, ahí tenéis el enlace, el link al blog donde estamos desarrollando todo este tema tan divertido y entretenido de cálculo de límites sin determinación. Bueno, también continuidad, derivadas, bueno, ahí tenéis de todo. Bueno, vamos al currelo. Venga, entonces nos dicen que calculemos el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Esto de aquí, luego voy a darles un poquitillo la chapa con ello, pero ahora al principio vamos a olvidarlo. Vamos a arrastrarlo todo el rato y luego al final ya veremos qué hacemos con ese 2 por la derecha. Es decir, nosotros tenemos que calcular el límite tal cual, olvidándonos de ese 2 por la derecha. ¿Vale? Eso, en definitiva, nos va a meter miedo. ¡Uy! ¡Qué susto! Ese 2 por la derecha, pero sin embargo, va a ser sencillo de resolver. ¿Vale? Ya lo veremos. Bueno, entonces, como sustituimos, tendríamos una indeterminación infinito, ¿sí, verdad? Menos infinito, ¿vale? Porque aquí sustituyo. Yo sustituyo la X por 2. Me quedaría 1 partido 4 menos 4, que es 0. 1 partido 0, infinito. Y luego aquí me quedaría 2 partido 0, infinito. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es operar. Una indeterminación infinito menos infinito sin raíces, lo que tenemos que hacer es operar. Es decir, hacer mínimo. ¿Cuál es el mínimo? X al cuadrado menos 2X. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. No lo va a hacer muy rápido. Nosotros nos damos cuenta que aquí, si yo factorizo, si yo le muro, le miro el culete a este polinomio, puedo sacar factor común X. ¿Lo veis, no? X, X menos 2. Luego esto es X por X menos 2. Y esto es X menos 2. ¿Cuál es el mínimo? Venga, muy bien en casa. El mínimo es X por X menos 2. X por X menos 2. ¿Vale? Arriba, como aquí este denominador lo hemos dejado tal cual, no hemos hecho nada, aquí tampoco tenemos que hacer nada. De aquí hemos añadido una X. ¿Veis que hemos añadido una X? Pues arriba tenemos que multiplicar por X. X por X, X al cuadrado. Bueno, pues continuemos. Sería igual al límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Y lo vamos a agrupar todo en una fracción. Venga, entonces abajo me daría X al cuadrado menos 2X. ¿Vale? Yo lo multiplico. Si no lo queréis multiplicar, tampoco sería necesario multiplicarlo. Yo lo multiplico y luego ya veremos. Y luego aquí sería 1 menos X al cuadrado. 1 menos X al cuadrado. Igual. ¿Vale? Ya lo hemos agrupado todo en un intervalo y sustituimos. ¿Por qué sustituimos? Por 2. En lo de la derecha, por ahora lo olvidamos. Entonces tendríamos 1 menos 2 al cuadrado, que es 4, partido 4 menos 4. Es decir, obtendríamos menos 3 partido 0. ¿Qué ocurre ahora? Que nos queda una determinación K partido 0. Es decir, de una indeterminación infinito menos infinito, nos ha aparecido una indeterminación K partido 0. ¿Cómo se resuelven las indeterminaciones K partido 0? Venga, muy bien en casa. Estudiando los límites laterales. Es decir, tendríamos que hacer el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de la función. Nosotros ya sabemos que da infinito y tendríamos que hacer el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de la función. Pero este no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el problema nos indica que hagamos solo el de la derecha. ¿Vale? Es decir, este más que había aquí que nos metía miedo al principio, la verdad nos facilita el trabajo. Nos ayuda. Porque en este caso solo tenemos que calcular un límite lateral. ¿Vale? Bien entendido. Eso es lo más importante, lo más interesante de este ejercicio. Por eso lo he grabado. En definitiva. ¿Vale? Entonces ahora nosotros ya sabemos. Como este de aquí es negativo, arriba ponemos negativo y 2 por la derecha. 2 por la derecha. Cojo el 3. Sustituyo aquí. Sería 9 menos 6. Me da positivo. ¿Vale? Luego menos por más. Menos infinito. Luego la solución es que el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de esta función de aquí me da menos infinito. ¿Bien entendido? Sí. Pues yo me voy a poner un muy bien. Pues venga. Ahí tenéis el enlace con todo sobre límites. Todas indeterminaciones. Decenas de ejercicios para divertiros y entreteneros. Así que venga. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!